¿Cómo están amigos? Puedo ver este 7 de enero, pues ya nos vemos en Lomas de Cedral de Tula, Tamaulipas Ahora sí en los 15 años de María Anaí A las 10.30 de la mañana será la misa de la iglesia de San Antonio de Pado A las 12 de la mañana será una cabalgata donde iniciarán la entrada De elegido 5 de mayo, ahora sí rumbo a elegido Lomas de Cedral Y por ahí estará amenizando la cabalgata Pedro y sus captivos A las 2 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho Donde está la tormenta del norte Y a las 8 de la noche empieza el bailo con los consentidos de San Luis Y los caretes de Juan y Rugeli Te invito a la familia García García y nos vemos Este 7 de enero del 2023 en los 15 años de María Anaí En Lomas de Cedral Por allá lo que viene siendo de Tula, Tamaulipas Dios les diga mucho y arre porque es el calor